Yo estoy en el balcón, yo siento la sensación de que me acaricia el frío Por eso es que el campo mío no tiene comparación Por eso es que el campo mío es por hoy, no tiene comparación Y cuando estoy en mi loma, bien temprano en la mañana La noche abre su ventana, con donde el sol se asoma Luego el café con su aroma, me inunda la habitación Y en esa presentación, el día se deja ver Y ese nuevo amanecer, no tiene comparación Y ese nuevo amanecer en mi pueblo, no tiene comparación Y ese nuevo amanecer, no tiene comparación En la altura, observó el mar y su orilla Como una maravilla, a lo largo y a la anchura Y ese mar con su hermosura, no echa su bendición Porque lleno de emoción, observa el horizonte De la falta de mi monte, no tiene comparación De la falta de mi monte, que sí, no tiene comparación Y cuando siento la brisa, que me acaricia la cara Mi alegría se dispara, y me nace una sonrisa Entonces es que me avisa, desde el pecho del corazón Que esa realización, en donde puedo sentir La alegría de vivir, no tiene comparación La alegría de vivir en mi monte, no tiene comparación Oye, gracias, gracias, vamos a hacer ahora Gracias, gracias A donde me apoyan en Arecibo, en vivo Vamos a hacer un estilo 6 6 vallamones por ahí para la gente que está en conectar A las redes sociales, saludos ya a las personas A Feli, oye Aquí estamos, papá Bienvenido acá, brother A todo el mundo, papá A Feli, a todos los que están aquí A todos los que están allá Esto es así Si hablamos de Boricano Si hablamos de Boricano Hay que hablar de Chichurri Y si es de Bajete a viajar Se aplaude en el aeroplano Los siete días tempranos Llenamos nuestra nevera Y nos damos la primera Con la barriga vacía No importa cuál sea el día La montamos donde quiera Ay, la montamos donde quiera A donde, a donde, la montamos donde quiera A donde, a donde, damos, damos, donde quieras A donde, a donde, damos, damos, donde quieras A donde, a donde, damos, damos, donde quieras Oye, compay Y ole, 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 ole Cerramos cualquier bebé Cerramos cualquier bebé Aunque sea diez de semana y a las cuatro de la mañana Juntos ahora estamos de pie Y pa'l trabajo y pa'l café Prendemos la cafetera Y aunque ella es cocotera Nunca nos venca a mi bajo Y al terminar los trabajos La montamos donde quiera Y la montamos donde quiera A donde, a donde, 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 la montamos donde quiera ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música